Entonces, primero lo metemos en el channel, ahí abajo, luego aquí arriba, así, cuando ya está así, en esta posición, le damos un golpe, para que entre. Bueno, muchachos, aquí un poquito más de cerca, amaneció un poco frío ahora también, ayer cayó más o menos nieve, mira cómo está, lloviendo de este lado, cómo se ve el techo todavía ya de las casas, cayó bastante, y ahorita como está un poco frío, pero no lo suficiente para que no se derrita, ahí está como una lluvia, ahorita les voy a mostrar, cómo va quedando, la parte de abajo, voy a llevar de este, siding. Llevo aquí, aquí esta parte, llevo a la cajita, se le hace ese recorte ahí, antes de ponerle la tapa, se le echa bien el silicón ahí. Ahí va, ahí les voy a ver si le puedo ubicar la cámara, para que vayan viendo cómo va quedando. Ahí va quedando chulada, chulada, chulada. Ahora, ahorita les voy a mostrar cómo se le hace, cuando te toca este, este siding, para que quede bien, como debe de ser. Aquí ya llegué a la otra, a la otra esquina, ahorita les muestro allá arriba cómo, cómo sale. Bueno, les voy a mostrar cómo se les hace, cómo se hace, para instalar este, siding vertical, facilito. Primero si agarra la medida, desde un channel, hasta el otro channel, vamos a ver, nos da esta, va a ser de, 65, un cuarto. 65, un cuarto. Vemos, aquí está esta. Para esto, nos fijamos, este tipo de siding, por si, no sabes, no lo has visto en otra ocasión. Este, tiene este tipo de línea, aquí es donde engancha, y aquí van los clavitos. Así que, en este caso, según es el orden que lo traigo, viene de acá. Entonces, la medida, va a ser, de lo más ancho. Así que, dijimos, 65. Aquí está, aquí está, aquí te vuelvo. 65, un cuarto. 65, un cuarto. Ahora, tengo acá la caída. Esta es, mi caída, el ángulo, aquí de este techo, es un, la inclinación es un 8. Bueno, lo ponemos acá. La marcamos. Pues esta, las cortamos con las tijeritas, pero como está un poco frío, ya vieron los guantes y me tocó ponerme, porque se me mojaron los otros. Por eso, prefiero contarla con esta maquinita. La cuestión es, es que cuando está un poco, cuando está frío, se rompe mucho. Ok, entonces, primero, lo metemos en el chanel, ahí abajo, luego aquí arriba. Así. Cuando ya está así, en esta posición, le damos un golpe, para que entre. Ahí quedó, duro. Esta pieza, debe de tener juego. Esta sí tiene, pero no es mucho, así que no me convence. Voy a rebanar un poquito aquí a la caída. Vamos a ver. Que quede chulada. Chulada. Y ahora sí, miren, como tiene, si ven, ese movimiento, ese pequeño movimiento, puede ser un cuarto o algo. Ok. Ahora, cuando la vayan a clavar, esta, lo que hago es subirla un poco, tenga juego. Y el primer clavo, va a ir, aquí está. El primer clavo, no sé si no lo van a, no lo van a romper ahí, sino ahorita les muestro bien. El primer clavo, siempre va en la parte de arriba, en este, acá, para que el siren se pueda mover, pues hacia arriba, pero ya no se lleva. Y luego, los siguientes clavos, no hay problema, que vayan en el medio, en el medio, en el medio, pero no, si no se ve, si no se ve, si no lo van a apreciar el viento. Y luego, los siguientes clavos. Logran apreciar ahí, que no quede bien sumido, sino que quede para que el siren, aún ya estando clavado, tenga este movimiento. Lo logran ver ahí. Porque en el calor, esto se expande, y si no me dejas ese movimiento, no, pues se te va a inflar bien feo. Ahí estamos, y ahí les muestro cuando ya esté terminadito, señores. Pues ahí mero, así nomás, así nomás quedó muchachos. Ahí nomás quedó el sirencito, las cajas de, las cajitas. Ya nada más queda esta parte aquí, pero esta parte falta todavía. Me traigo el material, también queda pendiente la otra parte de la casa todavía, no nos han traído. Pues le avanzamos ya lo más que se puede. Ahí estamos, ahí quedó toda esa parte ahí. Esta última pieza, no la pudimos meter. Toda esta parte de acá. Ven que toda la parte de arriba, no la pudimos terminar, todas esas piezas, porque falta el finish string, todavía es el que va adentro de el J-Channel, que sería este. Y si la ocupa, así que para que quede, para que quede bien, tenemos que ponerle bien esa pieza. Ahora se hizo esta parte de acá, todo lo que es el software, esta parte de acá ya se había hecho. La parte de adentro, faltaba lo que es el aluminio. La parte de adentro, pero ahí quedó ya esta parte. Ya nada más faltaría, bonito que me traiga. Gracias, ustedes también. Toda esta parte de acá. Me hace falta todavía más, porque estas esquinas todavía no tenemos. Me hace falta la esquina interior de esta parte acá. Y las esquinas, dos esquinas exteriores. El software trofe sí me va a alcanzar. Lo único que le pudimos hacer a esta, fueron estas partes. Ponerle eso, falta el tapearlo ahí bien. Y ya. Pues bueno, lo que se le pudo hacer a esta casa, me quedaron de confirmar cuando ya esté aquí esa. Aquí ya les expliqué, creo, en videos anteriores, va a llevar piedra similar a aquella casita que está ahí al fondo mío. Esta parte de acá. A ver si lo puedo acercar un poco. No, no me deja de este lado del campo. Así que, lo que se pudo, ya se hizo. Ahí andan las nubecitas de agua que todo el día estuvo así. No quiso salir el sol ahora. Así que, ahí va quedando. Ahí está el mero Rodolfo. ¿Qué dice, camarada? Ya casi. Ahí me quedando ya es aún. Ya me está cansado de estar aún. Se quebró esta piecita, me. Le cayó el martillo ahí de accidente. Y pues, ahí la está reparando a la menos con todo. Ahí está quedando, eh. Para que quede chulada y no. Ahí hay. Ningún punto malo en esta casa. Así que, ahí estamos. Tengo que bajarla tantito para que cuando se meta esto, enganche bien ahí. Pues bueno, cortamos este video aquí. Gracias a los que están pendientes de los videos. Los que ya se suscribieron, gracias. Por apoyar el canal. Y si todavía no te has suscrito, te invito a suscribirte. Que estés pendiente de todos los videos. Activa la campanita. Si ya estás suscrito, para que te caigan las notificaciones de los videos. Si te interesa algún tipo de video que hagamos acerca de este trabajo, pues déjame ahí en los comentarios. Escríbeme ahí. Y pues con gusto vamos a hacer lo mejor para que quede ese video. Así que, ahí estamos muchachos. Nos vemos. Chau. 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 Gracias por ver el video.